Lente Regional, noticias y opinión. Para esto tenemos, las unidades elaboraron unos elementos con material reciclado, el cual es la disposición final que le están dando estos jóvenes y el aprovechamiento que le están dando para proteger y conservar el medio ambiente. Tenemos manualidades con papel cartón, con vidrio, con aluminio, con plástico y es para hacer una disposición final y aprovechar estos recursos. ¿Cómo nace la idea de realizar esta feria? Esta feria nace de la burbuja ambiental, donde nos damos cuenta de que nosotros los militares estamos apoyando tanto en la parte ambiental como lo de la deforestación y quisimos hacer un apoyo en la parte de reciclable. ¿Aquellas personas que están mirando Lente Regional, nuestros seguidores, podrían visitar esa feria gratuitamente? Sí, claro. Tenemos hoy hasta el mediodía para que puedan visitar nuestras instalaciones, puedan ver todas estas actividades que están elaborando los soldados en las unidades tácticas. Sargento, ¿cómo estuvo la participación de la comunidad al ver esta primera feria ambiental FE en Colombia? Sí. Hubo una participación masiva de ciudadanos que vinieron a deleitar esta elaboración de esta feria ambiental por los soldados de la 12ª Brigada. Un acompañamiento muy bueno. ¿Cada cuánto se piensa realizar esta feria? Tenemos pensado hacer una nueva feria, una segunda feria en el mes de diciembre, con elementos alusivos a la Navidad, para que obviamente también nos acompañen y hacer la invitación extensiva a toda la ciudadanía del departamento del Caquetá. Muchas gracias al sargento viceprimero Hermes Gómez, quien daba a conocer sobre esta primera feria ambiental FE en Colombia, Pasión Caquetá. Soy yo Martín, informando desde la 12ª Brigada para Lente Regional. Noticias y opinión. Porque tenerlo todo resuelto anticipadamente cuando un ser querido fallece, es tener tranquilidad y sentido de responsabilidad. Un mensaje de Organización La Basílica. Romel Diesel. Reparación y calibración de bombas e inyectores de todas las marcas. Contamos con moderno banco de prueba y personal calificado en nuestra nueva sede. Calle 12, número 924, Barrio Restrepo. Romel Diesel.